El Ámbito.com Cordial y deportivo saludo, bienvenidos al Ámbito. Luis, el Chino Sandoval podría regresar a Junior, pues el entrenador Arturo Reyes no cerró la posibilidad, mencionó que ya conoce al jugador y destacó sus cualidades en el terreno de juego. El Chino necesita de nosotros y nosotros necesitamos del Chino también. El Chino Sandoval es un jugador que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, que lo hemos apoyado siempre, es un jugador que conocemos muy bien. Él está en un proceso de cambio, está en un proceso que no es fácil para él, no es fácil. Él está luchando contra eso. El Chino necesita de nosotros y nosotros necesitamos del Chino también, porque por capacidad y por condición es un jugador de una calidad enorme. No es nuevo para todos ustedes lo que Luis Sandoval puede aportar futbolísticamente, pero él está con mucho compromiso, con muchos deseos de cambiar. Sandoval ya tuvo su paso por Junior en el año 2018 hasta el 2021, disputando 23 juegos y marcando 3 goles. Pero en su registro también se destacaron varios actos de indisciplina, incluso problemas con la ley en la ciudad de Barranquilla. No se sabe manejar, claro, porque ella no tiene licencia, porque ella sabe, ella sabe que ella es idónea, ella sabe que usted se certifica, que no sabe manejar. Hinchas rojiblanco, ¿estás de acuerdo con el regreso del jugador Luis Sandoval, al Junior de Barranquilla? ¿Podría ser una opción clara para el equipo currambero? ¿Estaría en los planes de Arturo Reyes para el próximo año? Déjanos tu comentario en esta publicación. No se te olvide suscribirte, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Soy Angie Jaramillo Jara para El Ámbito.